Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy acompáñenme al sitio arqueológico San Andrés Miren amigos, aquí hay un palo de morro, miren ahí tiene las morritas chiquitas, miren, a ver las logro ver Miren, eso es para hacer guacalitos o balanzas, que bonito que se ve todo esto, los árboles, miren, se siente muy fresco Oigan, por ahí se escucha una burraca ¿Por dónde está? Oigan, es una burraca Allá va, allá va, allá va, ya la vi, ya la vi, no sé si ustedes la logran ver, pero por ahí está, se me escondió Oigan, creo que cuando ve que nosotros andamos acá, ella se asusta, entonces por eso está gritando, porque se asustó al vernos a nosotros Vean esos grandes árboles, son de Conacaste, vean, grandísimos Vean, aquí vamos por la montaña Miren qué belleza Súper, súper bonito Se siente una frescura Se escuchan los pájaros Miren Qué bonito Miren esos palos que ven ahí Son de Cacao, vean, ese palo que ven ahí es de cacao Sigamos nuestro camino Ay, un palo de cincuía Miren, ese palo que está acá, miren Ese es de cincuía, veanlo Por si no lo conocen Ahora no tiene, pero está muy pequeño Miren, todo esto Son palos de De cacao Qué fresquito Se siente bien fresco, va Miren qué Qué hermoso A mí me gusta mucho lo que es la naturaleza Los árboles Ver así lo verde Súper bonito Miren Qué hermoso Pero vince que si hay zancudos Me andan mordiendo Vean, ahora vamos llegando A un lugar donde está una como pirámide Pero No podemos entrar Porque está como con lazo Y nos dijeron de que Así no Se podía llegar hasta donde estaba el lazo Luego de ahí ya no se podía ¿Vien? ¿Saben qué encontré? Unas zunzas Vean Por si no las conocen Aquí están las zunzas No sé si ya las han comido Pero son súper ricas Miren Ahí están las zunzas Ah, aquí está el palo Vean, ese es el palo de zunza Miren Miren qué bonito Hermoso Estos lugares Lastimosamente no podemos entrar Hasta allá donde están las pirámides Allá no sé si logran ver algo Al de lejos Allá Se puede ver Vean Allá se puede ver Pero no podemos pasar Vean Aquí andamos viendo Este lugar muy, muy bonito Miren Muy chulo Muy bonito Oigan Se escuchan los grillos Acá No sé si los pueden escuchar Oigan los pájaros Miren Aquí está un tal chinol No sé si lo logran ver Pero ahí hay un tal chinol Esos Los pericos Llegan Le abren como un Hoyito Y luego ahí Hacen su nido Vean Es eso No sé si lo logran ver Pero Eso es un tal chinol Lo hacen Las Las hormigas Y luego llegan los pericos Y les Quitan el lugar Y ellos hacen su nido Y ahí Ponen sus huevitos Y Se reproducen más ellos Ahí estamos Miren Qué bonito Vean amigos Aquí hay vijagua Por si no la conocen O por el que la conozca Aquí está Miren Eso Se ocupa para Hacer Los tamales Pisques Los tamales Con Frijoles O con Chipilín Esos son los tamales pisques Esa es la vijagua Vean Estamos llegando A un lugar Donde Se pueden observar Mejor Las pirámides Vean Vamos a ver Ahora están Las pirámides Pero Lastimosamente No podemos llegar Hasta allá Creo Vamos a ver Vamos a ver Esta ¿Cómo se llama? Del lazo Hasta allá Donde es permitido Llegar De ahí para allá Ya no podemos ingresar Miren este animalito Es un chacuate Vean el chacuate Mirenlo Miren qué hermoso Es un chacuate Para el que no lo conozca Miren 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 qué bonito Es un chacuate Miren qué bonito Miren cómo va Sobre el alambre Hermoso Muy bonito Muy bonito Miren Estamos aquí Aunque sea que se vea Así como pequeño Es video Es foto A chingada Ok Voy a bajar Voy a bajar yo ahí Porque estoy viendo Algo interesante Bien Miren voy a bajar por aquí A ver si no me regaño Porque están los vigilantes Que lo andan así como Persiguiendo Lo a uno Por si Uno se quiere meter A los lugares No permitido Creo que por eso Andan detrás Y detrás de uno Entonces He llegado A un lugar Que donde hay Guayabas Miren Un palo de guayaba Wow Hace mucho Que no veía Un palo de estas Vean Ahí están las guayabas Veanlas Miren Están verdes Vean Ahí están las guayabas Cuando yo Cuando yo Era Niña Allá en mi cantón Habían Palos de guayaba Y yo me iba A cortarlas Miren Miren Ahí está una Veo Ya casi A punto Para comerla Está como Sazona Miren Que enorme Está el palito Está bien grande Miren Que Ahí está otro palo de guayaba Vean Ese que ven ahí También es guayabo Ese Bueno No puedo ir más abajo Porque No es permitido Para enseñarles Lo que más hay Miren Voy a enseñarles por aquí Ahí está el palo Vean Miren Ahorita las guayabas Miren Está pero Cargado Cargado De guayabas Miren cuántas Hay Hay un montón Hay un montón De guayabas Miren Aquí andamos Observando Ahora voy a tratar La manera De subir aquí Miren Aquí voy a subir Porque Me pueden regañar No puedo seguir más allá Porque Me pueden llamar la atención Y no queremos eso Entonces vamos a subir Por esta Por esto Ay Por si Veanlo Miren Que hermosura Es una belleza Este palo es de Cinco negritos Super agradable Que podemos sentir En este lugar Visiten el lugar Que es un lugar Que es un lugar agradable Donde puedan Pasar con su familia Miren Está muy bonito No sé si alcanzan a ver algo ahí Que se mueve Miren Creo que va a ser Un nido de Pájaro Pienso Nos dijeron que por aquí Podíamos Regresar Estamos observando Otro palo De Conacaste Aquí hay muchos árboles De Conacaste Miren Grandísimos Grandísimos Ya han de tener Sus Años Como unos ¿Qué? 12 años Más quizás Por el gruesor Están Súper Súper Gruesos Y ya Conforme los años Estos palos Se hacen Enormes Miren Se los voy a enseñar De más cerca Para que ustedes puedan observar Cómo está de grande Es Enorme Miren Miren Cómo está Miren Allá podemos observar Una persona Que anda Anda Está Visitando El lugar Vean Allá andan Los jóvenes Visitando Los lugares Miren Ahí está Como un cerro Pero No podemos Llegar Hasta allá Ahí está Miren Se ve Muy bonito Ahora Vamos a Sentir Hasta acá Oigan Las Las burratas Se asustan Cuando Escuchan Por ahí Cuando vengan Las personas Como que Se asustan Miren 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 Que hay Un Palo De flor De izote Miren Ahora no tiene Ya se acabaron Ya pasó la cosecha Creo Entonces ahora No hay Flores de izote Miren Ahí está Una Una casita Miren Quisiera ver La burraca Pero fíjense Que No la puedo ver Porque Se esconde Entre medio De las De los palos De las hojas Así que no lo podemos ver Miren 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 Ahí va otro camino Hasta allá No sé si Si puedo ir hasta allá No sé si se puede Me da como Como miedito Irme yo sola Para allá No sé si me pueden Regañar O que puede pasar Yendo Para allá Miren Ahí dejaron El zapato Abandonado Entonces Está dando Como Miedito Que me salgan Por aquí Me salgan Corrido Pero bien Vamos a ver Miren el pájaro Allá va No sé si lo escucharon Perdón si lo vieron No sé si lo habrán visto Pero por ahí se fue Miren Que Qué bonito Miren Me voy a meter por aquí Miren Qué bonito Se ve Aquí hay mucha Mucha Vijagua Miren Hay mucha Mucha zona verde Bueno Todo es verde Acá Muy bonito Fíjense Está bien fresco Bien Bien fresquito Se siente Esto es En la ruina De San Andrés Acá Son la ruina De San Andrés Miren Qué les parece El lugar Qué les está pareciendo El lugar Donde andamos Miren Acá hay leña Miren Mucha leña Para cocer Los frijoles Para hacer Las tortillas Miren Cuánta Ahí están haciendo El pan De leña Muchachos Miren Este palo Miren Cómo es Tiene que ser Este palo Déjenme verle La hoja Que no lo alcanzo A ver Ah Este palo Es de giote Así se llama Este palo Miren Este palo Es de giote Así le dicen No sé por qué Pero Así le llaman Es el palo De giote Que es para Hacer las cruces Cuando es el día De la cruz Que es el 3 de mayo Toda la gente Bueno no Toda la Alguna parte De personas Ponen la cruz Y buscan Ese palo No sé por qué Motivo O razón Qué es lo que Tiene ese palo Que tiene que ser De ese palo Exacto Para poner la cruz No sé Qué es lo que Tiene de especial Porque nunca Nunca Me he tomado El tiempo Miren Aquí hay más leña Cuánta Miren Hay mucha Bueno amigos Hasta aquí vamos a llegar Porque miren Esto es más Hasta allá Más largo ¿De qué? Del palo De ¿De qué? Donde se pone La cruz Entonces La verdad Yo no me he tomado El tiempo De De averiguar Por qué Tiene que ser Exactamente De ese palo No sé No sé Por qué Pero Siempre Que ponen La cruz Ponen ese palo Este palo Miren No sé qué Qué es lo que tiene De Miren este Este que les estoy Enfocando Que es como Como que Se pelara Miren Miren cómo es Miren No Se pela Miren Miren cómo se pela Como que he hecho Una telita Y esta telita Ustedes la pueden Se la pueden arrancar Miren No sé No sé No sé Exactamente Por qué Ocupan Ese palo Exacto Miren Aquí hay otro Está como Bebecito Está muy Muy delgadito Miren Pero es igual Es igual Miren Ve Se descascara No No sé Por qué Miren 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 No sé No sé Por qué Vale Me picaron Los zancudos Muchos Vieron A ver Que los pájaros Qué hermosos Se escuchan A lo lejos Los pajaritos Miren allá Arriba Ahí Eso que ven ahí Es otro Telchinol Otro Miren Dónde van a poder Venir Los pericos Y hacer Sus nidos Ya vamos Ya vamos De regreso Por aquí Por donde nos metimos Ahí está Lo que así También Ya venimos Este Se calla Y Fíjense que Por ahí hay unas niñas Miren y escucharon que yo sí entonces dicen que viene silbando que venden silbando y yo soy la que voy silbando muchachos yo soy la que estaba silbando por ahí bueno amigos ya vamos de regreso ya vamos saliendo ahí andamos miren por aquí ve aquí ya vamos de salida aunque entramos al revés realmente quiera la entrada miren los palos de esto son de cacao para hacer el chocolate mire de esa semilla se hace el chocolate miren cuántos hay hay muchos bueno dale aquí ya vamos ¡Suscríbete al canal!